¿Cuál es la altura de un árbol cuya sombra a cierta hora del día mide 5.2 metros y los rayos del sol forman un ángulo de 40 grados de elevación? Lo primero que hacemos entonces es plantear la figura o la gráfica que nos ayude a resolver el problema. Tenemos el sol, el árbol, nos están preguntando por la altura del árbol, es decir, debemos hallar este valor. Nos dicen que el ángulo que forma los rayos del sol con el piso es de 40 grados, un ángulo de elevación, y que la sombra del árbol mide 5.2 metros a cierta hora del día. Lo otro que debemos recordar son las funciones trigonométricas básicas. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a mirar cuál de estas tres funciones trigonométricas relaciona los conceptos o los elementos que tenemos en la figura. Podemos observar que nos preguntan por el cateto opuesto, opuesto al ángulo de 40 grados, y conocemos el cateto adyacente, que en este caso es la sombra del árbol. Por lo tanto necesitamos una función que nos hable del cateto opuesto y del cateto adyacente, y esa función es la tangente. Muy bien. Entonces decimos, tangente del ángulo, en este caso el ángulo es de 40 grados, es igual a cateto opuesto, como observamos en la figura del cateto opuesto es X, si es el que está al frente del ángulo, sobre cateto adyacente. que mide 5.2 metros. Una vez planteada la ecuación, procedemos a despejar el valor de X. Entonces el valor 5.2 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicado. Entonces de esta forma hemos despejado el valor de X. Utilizando la calculadora científica encontramos que el tangente de 40 grados es 0.8390. Y este valor al multiplicarlo por 5.2 nos da como resultado 4.36. Estos son los metros que mide el árbol en este problema. Pero bueno, y también. Entonces vemos en el final de la atención. Ripe, y Zoom. Aún incluso luego va a lajada de la banca. Gracias por ver el video.